Dice, haya el perímetro de una circunferencia que se ha trazado una cuerda de 6,6 centímetros a 5,6 centímetros del centro. Haya el área del círculo correspondiente. A ver si leemos bien. Tenemos una circunferencia, ¿vale? Y dice que le hemos trazado una cuerda de 6,6 centímetros. Esto mide 6,6 a 5,6 centímetros del resto. Del resto, digo, del centro. ¿Qué estaría pensando yo? Vamos a hacer Pitágoras con este triángulo. Si esto mide 5,6, esto mide 3,3. Claro, porque esto es el radio de la circunferencia, ¿lo ves, no? Entonces ya teniendo el radio puedo calcular la longitud. Y como eso es la hipotenusa, Me queda que La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado Calculadores 9,9 más... 9,9 No, 10,69 ¿Por qué se hace un cubo? Podéis dar un cubo, punta frega Entonces el perímetro es 2pi por el radio ¿Vale? Y da 40,64 Y el área es Pi por el radio al cuadrado 132,73 Entonces quiero que te vayas mirando el 1 Que te vayas mirando, no, que lo hagas El 1, el 2, el 3, el 4 Tiene media hora Y el 5 te lo explico yo O sea que tiene 20 minutos Mirad la solución